Muy buenas chicos, en este video voy a contestar a una pregunta que me hicieron un chico en Facebook Me parece que me preguntó si puedo hacer un video explicando la diferencia entre mirar por el visor y mirar por la pantalla de la cámara Bueno, os lo voy a explicar A ver, a ver si no voy a salir desenfocado La diferencia es que normalmente todos hemos usado las cámaras compactas que tienen una pantalla y no tienen visor Entonces siempre miras por la pantalla Te compras la primera cámara reflex y empiezas a hacer fotos Vaya, casi me come este bicho Y empiezas a hacer fotos mirando por la pantalla Bueno, os explico la diferencia Yo hacía fotos de esta manera durante más de un año Porque no había nadie, o yo no encontraba nadie que me podía explicar por qué no hacerlo Bueno, espero que más gente pueda ver este video Así que lo podéis compartir con vuestros amigos a los que les gusta la fotografía Y están empezando ahora, para que lo entiendan La diferencia es que la cámara reflex tiene el espejo en esta posición La luz viene de aquí y se refleja hacia arriba para ir al visor Cuando hacemos la foto, este espejo se levanta y la luz pasa al sensor O la película, si es una cámara analógica Y luego se baja otra vez Y sigue reflejando la luz Al visor Donde normalmente podemos ver la foto Lo que está pasando Y la foto nos aparece luego en la pantalla también Bueno Mirando por la pantalla y enfocando con la pantalla El espejo está levantado La luz va al sensor Y se utiliza el sensor Para detectar el máximo contraste Prácticamente el enfoque consiste en medir el contraste entre los píxeles Y en el momento en el que este contraste es el mayor Pues esto significa que en esta posición Está enfocado ¿Vale? Está enfocada la foto Pero las cámaras reflex tienen este sistema de enfoque y también otro Cuando miramos por el visor En realidad estamos utilizando el sistema de enfoque real de la cámara Hay un sistema de enfoque diseñado con varios puntos de enfoque En la cámara 60D pues son 9 En la 5D por ejemplo Son más En la 5D Mark III pues son 60 y no sé cuántos ¿Vale? Ya cambia mucho Y estos puntos de enfoque Son muy precisos Muy Muy puntuales ¿Vale? Y miren la luz muchísimo mejor Miren el contraste muchísimo mejor Que el sensor Y muchísimo más rápido ¿Vale? Por lo cual Si hacemos las fotos enfocando y mirando por la pantalla Primero Va a tardar muchísimo más en enfocar Olvídate de hacer fotos en movimiento o lo que sea Imposible Segundo El enfoque no va a ser tan perfecto Y tercero ¿Qué era el tercero? Se me ha olvidado Ah bueno La representación de la foto que vemos en la pantalla No es tan correcta como la que podemos tener en el visor ¿Vale? Porque mirando por el visor vemos la El encuadre exacto Que vamos a obtener Y mirando por la pantalla No es exactamente así No es Es diferente Son dos maneras de enfocar Pero Si tienes una cámara reflex El enfoque con la pantalla Lo puedes usar en casos muy concretos ¿Vale? Muy específicos Se me ha olvidado poner el parasol Por lo cual me veis como De vez en cuando cuando la luz del sol le da directamente al objetivo Me veis un poco raro Como ahora mismo por ejemplo Así estoy explicando también por qué hay que utilizar siempre el parasol Bueno Espero que con esto habéis entendido Cuál es la diferencia entre los dos enfoques Cuando grabamos vídeo Por supuesto que tenemos que enfocar con la pantalla Porque por el visor no va la luz ¿Vale? Cuando grabamos un vídeo El espejo está levantado Y la luz va directamente al sensor Por lo cual tenemos que enfocar manualmente O automáticamente Pero utilizando la pantalla Y ese es el problema Por eso tarda tanto en la cámara de enfocar ¿Vale? No recomiendo Usar la pantalla Para enfocar